El presupuesto ordinario de la Municipalidad de Pérez Celedón para el 2020, aprobado por el Consejo Municipal, es de 12.692 millones de colones. Como parte de los lineamientos de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, no se podía exceder del 4.67% de los gastos corrientes. Estos son los salarios, materiales, servicios, transferencias corrientes como al Comité Cantonal de Deportes, la Escuela de Música y demás. En el caso del Ayuntamiento Generaleño, todo suma alrededor de 257 millones de colones, es decir, un 4.01%, lo que significa que es menor a lo solicitado. Todo eso no puede crecer más de 4.67%, que son 257 millones. Es un margen de maniobra muy estrecho. Aún así, que era muy poco, porque si tomamos en cuenta los salarios, todos los años crecen, aunque creció este año alrededor de un 3%, es una suma muy moderada, pero los costos de los materiales crecen, los servicios que pagamos de aseo, de vigilancia, del traslado de los desechos también aumentan, las transferencias crecen porque son porcentajes. Aún así, pudimos hacer efectivo el cumplimiento de la regla fiscal, que si no lo cumplimos significa que la autoridad presupuestaria nos imprueba el presupuesto y por ende la Contraloría también nos imprueba el presupuesto. Se cumplió y llegamos a un 4.01%. Esto se logró tras un arduo trabajo del proceso de Hacienda Municipal. Es un trabajo muy arduo, que solamente es posible por el gran conocimiento que los compañeros técnicos de la parte presupuestaria, doña Yeti y los compañeros, pues el esfuerzo que sumamos otros colaboradores y la disposición de don Jeffrey para que se pueda cumplir con esa regla fiscal, que dicho sea de paso, para los que estamos en el régimen municipal sabemos que no tiene razón de ser porque no le aportan nada absolutamente para cubrir el déficit fiscal que el Estado central tiene. Es un tema que realmente no lo consideramos ilógico, pero bueno, está vigente y por lo tanto teníamos que adecuarnos. Con ello se cumple, a pesar de las limitaciones que eso significa. Lo bueno es que la Municipalidad de Pérez Celedón, de acuerdo a la interpretación que se le ha dado hasta el momento, porque ese tema es muy nuevo y apenas la autoridad presupuestaria, la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria está revisándolo, pero creemos que estamos cumpliendo y sí nos significó una gran limitación, porque por ejemplo, no podíamos comprar más materiales, ni dar más suministros, ni adquirir nuevos servicios, ni incrementar transferencias porque teníamos ese límite. Ahora en el municipio esperan la aprobación del presupuesto por parte de la Contraloría.